Hola que tal amigos, bienvenidas, bienvenidos a este su canal, aquí su compa zurdo. Vamos a ver una canción muy buena de El Tri, la canción se llama La Niña del Acordeón. Antes de comenzar te recuerdo suscribirte a este canal, comparte este video si te gustó, danos like, déjanos un comentario, nos encantaría leerlo. Síganme en mis redes sociales facebook.com diagonal acordeón imperial. Bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar. Sale pues, vamos a estar trabajando en un acordeón de sol, tono de la menor, es el tono original. La canción está grabada originalmente en un acordeón de teclas en la tonalidad de la menor. La canción se llama La Niña del Acordeón. Vamos a ver que tal nos sale y dice más o menos así. Ok, vamos a hacerlo despacio para que lo hagan ahí en casa. Si tú tienes un acordeón de fa, con estas mismas pisadas tú vas a estar en el tono de sol menor. Y si tienes un acordeón de mi, vas a estar en el tono de fa sostenido menor, ok. Vamos a ver que tal nos sale. Dice. Acorde de la menor en inversión. Y otra vez. Y se repite. Pasamos a sextas. Dentro. Fuera. Dentro. Se repite. Dentro. 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 Fuera. Ah, otra vez. Y ahí tenemos nuestra melodía principal, la cual se va a repetir exactamente en el segundo verso. La música del medio es un solo de guitarra y vamos a ver algunos adornitos que lleva. Dice. No sé si tengo padre. Ok, van a hacer esto. Muy bien. No sé si tengo madre. Acorde de la menor. No sé si tengo nombre. Van a hacer esto. No sé si tengo razón. Vivo en las banquetas. No conozco el amor. No conozco la escuela. Lo único que sé. Van a hacer esto. Esto. Es que no tengo ni madre si se repite. Y ya se la lleva. Se la va llevando con los mismos adornos el resto de la canción. Solo tengo un acordeón. Que me da para comer. La música del medio. Ya la vimos. Es exactamente igual. En medio es un solo de guitarra. Y solamente va acompañando el acordeón con los acordes de la menor. Do. Y solo. Ok. Y ahora más es cuestión de que lo caches y lo practiques en casa. Y el final. Pues no tiene un final como tal. Simplemente se va desvaneciendo con la misma melodía. Pero pueden terminarla así. Y acorde de la menor. Y ahora más es cuestión de que lo caches. Y ahora más es cuestión de que lo caches. Y ahora más es cuestión de que lo caches. Y ahora más es cuestión de que lo caches. Y ahora más es cuestión de que lo caches. Y ahora más es cuestión de que lo caches. Y ahora más es cuestión de que lo caches. Y ahora es cuestión de que lo caches.